Y están nuestros hermanos del Distrito de Chincheros, así es, Centro Cultural Textil Urti, ellos también se hacen presentes. Atención a Anabel, Anabel de la Comunidad de Paullo, urgente debe reconstruirse a su agrupación. Ahora sí, Waldo, anunciamos la siguiente danza. Anabel, por favor, deja de tomar tuchelitas, están esperando en Paullo. Mientras tanto, atención, el próximo domingo, con la familia Leandro, estamos festejando también el remate carnavalesco, en el sector de Huayna Pata, Siono Hernanga y la familia Leandro. Saludos especiales, por supuesto, para ustedes. Muy bien. Y estamos ya listos. Estamos listos, señoras y señores. Presentamos al Centro Cultural Textil Urti. La Lanza Carnaval, Moño, Marca, categoría regional, Distrito de Chincheros. ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso para ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención Wilbert Torres, Wilbert Torres de la Fabrián de Pauño, urgente, a la puerta del municipio. Mientras tanto, el Centro Cultural de Expiry, está presentando Carnaval Coñozuelta. Mientras tanto, el Centro Cultural de Expiry, está presentando Carnaval Coñozuelta. Mientras tanto, el Centro Cultural de Expiry, está presentando Carnaval Coñozuelta. Mientras tanto, el Centro Cultural de Expiry, está presentando Carnaval Coñozuelta. Mientras tanto, el Centro Cultural de Expiry, está presentando Carnaval Coñozuelta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!